hola hola mi querida familia de fácil arte hecho a mano hoy vamos a tener este hermoso proyecto que es decorar esta mochila con pedrería los invito a que veamos del principio hasta el final del proyecto recuerden los like las suscripciones compartir compartir nuestros proyectos para que crezcamos para que todos crezcamos entonces vamos a desarrollar nuestro proyecto lo primero que debemos tener es seleccionar la imagen les voy a recomendar una página que se llama pixabay donde encontramos todas las imágenes gratuitas pixabay es un sitio web internacional donde podrás descargar de forma gratuita imágenes de muy alta calidad es una comunidad gigantesca de creativos que comparten imágenes y vídeos sin derechos de autor de tal manera que podrás usarlas en tus proyectos sin ningún problema lo único que debes hacer es unirte a la comunidad ya sea con tu cuenta google de facebook o creando un perfil nuevo en la página una vez hayas ingresado a tu cuenta podrás descargar las imágenes que más te gusten y ya que es una comunidad también podrás compartir tu contenido personal y profesional ya teniendo la imagen seleccionada que van a imprimir en su mochila entonces vamos a hacer un proceso o una técnica de sublimación se llama esto si ustedes no tienen digamos como todos los equipos y todo para hacerlo es muy sencillo ustedes van a cualquier parte donde se elaboren estampados y allí perfectamente les pueden realizar este proceso les repito que se llama sublimación yo no les recomiendo que la peguen con plancha familiar digamos porque muy seguramente se les va a despegar la imagen tenemos ya la imagen pegada ya a la mochila ustedes ven que es una mochila tejida totalmente a mano entonces ya vamos a la segunda parte del proceso que es a decorarla con la pedrería esta pedrería se la tienen que pedir que sea al calor bien que por acá tiene el pegante esta pedrería viene por números en este caso este de 4 milímetros esta de acá en forma de cuadrado también la podemos utilizar como rombo pero debe tener este pegante por detrás que es al calor y vamos a utilizar esta pistola que también es una pistola diseñada para pegar la pedrería al calor ella viene con diferentes apliques y diferentes tamaños de apliques aquí tiene su rosca en rosca acá y ya le queda dispuesta para empezar a pegar la pedrería en esta parte si ustedes no les ha quedado claro esta parte de la sublimación para las personas que viven en popayán o las personas que viven acá en colombia en cali me pueden contactar que yo les puedo determinar qué persona les puede hacer esta parte entonces me escriben por favor a mi correo o me escriben en los comentarios entonces miren colocamos aquí la piedra y usted va mirando que ella por el calor se va derritiendo su pegante entonces sencillamente la vamos a aplicar aquí vamos a dejar más o menos como un minuto la podemos dejar ahí y con esta pinza usted la corren y la ajustan de esta manera para que les quede la piedra pegada nuevamente mire entonces colocamos la piedra acá esperamos un minuto que el pegante se vaya derritiendo ahora si la colocamos donde queremos que nos quede levantamos y con la pinza le damos un poquito de presión para que ya nos quede totalmente pegada este es el proceso que yo le voy a hacer a todo este borde digamos lo voy a bordear y acá también le voy a poner pedrería esta técnica es muy bonita sus mochilas pueden quedar en realidad embellecidas de una manera muy diferente con unos diseños muy originales y muy personales porque entonces acá ya la mochila realmente quedaría única lo más importante es que ustedes tengan los materiales indicados para que ustedes puedan desarrollar bien el proceso voy a adelantar un poquito más para que ustedes vayan mirando cómo los voy pegando y para que ustedes vayan viendo cómo me va quedando la mochila toda la voy a llenar como les dije con la pedrería esta pistola ustedes la pueden encontrar en amazon en la descripción del vídeo allí les voy a dejar la dirección para que ustedes la puedan adquirir con un mechero de alcohol de 90 grados toman la piedra la calientan miren que ella se va derritiendo cuando ya está hasta ese punto derretida ustedes sencillamente la pegan donde la quieran tener y la presionan de esta manera para que les quede ya pegada si no tienen la pistola todo esto que he hecho yo con la pistola de calor lo pueden hacer con el mechero tomo la piedra la caliento siempre tengo que tener donde la voy a poner donde la voy a colocar miren cómo se ve como está derretido digamos el pegante entonces yo la quiero colocar aquí ahí la pongo y con otro depilador o con otra pinza o con algo que ustedes no se vayan a quemar le hacen precio y así van a pegar en toda la mochila las piedras de esta nueva manera es importante que ustedes estén muy en contacto conmigo por si quieren que yo les amplíe o les diga algo más sobre esta técnica pero por favor que sea a mi correo cuando ya la tenga totalmente terminada se las voy a subir para que vean cómo quedan de hermosa estoy muy segura que ustedes pueden hacer estos proyectos la idea mía es enseñarles más que todo técnicas para que ustedes desarrollen muchísimo mejor su trabajo y sus artesanías y sus manualidades bueno entonces me despido muchas gracias por todo recuerden que los quiero mucho cuídense mucho nos veremos en el próximo vídeo chao para todos y